Huida a Marrakech ¿Qué le ha parecido a Mira? Aún no lo sabe Pero ahora, cuando la recojas, se lo contaré Entiendo De hecho, creo que se aburre como una ostra en el campo Muni, que es sencillamente mucho más bonito No me digas Extraordinario, ¿no? Especial Y con excelentes opciones de distribución Pueden construir tabiques donde les haga falta Disculpen No pasa nada Un segundo ¿Sabes qué? ¿Qué? Hola ¿Dónde estás? Estoy en el colegio esperando a Mira ¿Y qué? ¿Todavía no has cambiado de opinión? ¿La mujer más maravillosa del mundo me propone un cambio y yo voy a negarme? ¿Qué ha dicho Mira? Se lo contaré cuando estemos de camino Hoy Bronny me ha hecho las fotos para el anuncio Seguro que la semana que viene ya tendré ofertas Mierda ¿Qué? ¿Yo? Sí Tú Siempre me refiero a ti en todo lo que digo o hago ¿Por qué has tardado tanto? Oye ¿Te ha pasado algo? No ¿Y por qué pierdes el tiempo? Los fines de semana pasan volando Oye, no te enfades conmigo Este hombre me importa mucho ¿Nos vamos ya? Sí Oye, hija ¿Te lo he contado? En el ensayo de nuestro becán A tu sola es la parte más difícil Esa de Ya me sale mucho mejor Cruz dice que tengo mucho talento Oh, cielo, estoy tan orgullosa de ti Oye, escucha, Robert y yo estuvimos ayer en un concierto Y entonces me preguntó si también... ¿Y si el estreno sale bien? Dicen que también actuaremos en Constanza Allí se reúnen estudiantes de todas partes Oye, mamá, por cierto ¿Vendrá Robert a casa el próximo fin de semana? No Fíjate Caballo ¿Qué? No teníamos prisa Antes te encantaban los caballos Insistías en aprender a montar En fin Robert me pidió a Jersey Oye, ¿te acuerdas de Manolo? ¿De quién? En España, el verano pasado Querías estar con él todos los días No te acuerdas Mamá, ¿qué te ha pedido Robert? Queremos casarnos Ajá Qué bien Estaba cantado ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí Queremos vivir juntos ¿Vivir juntos? En nuestra casa Pero mamá, ¿cómo lo haremos? La casa es pequeña Qué idea tan absurda Está fuera de lugar Pero mi cuarto es tabú para él ¿Entendido? Entendido Robert ¿En la cocina? Bueno Disfrutemos de un agradable fin de semana Perdón Hemos tardado mucho ¿Me has echado de menos? ¿De menos? Llevo toda la vida esperándote Que son 35 minutos y 15 segundos Iré a deshacer la bolsa, ¿vale? Sí Hola Mira Mira, por favor No lo toques Te cargarás el aparato Toma zumo de manzana recién exprimido A mamá no le gusta la menta ¿Ah, no? Bien ¿Y a ti? ¿Te gusta la pierna de cordero? Se está asando ahora en el horno No como carne Ajá Sí, bueno Pues ven aquí Quiero enseñarte algo Ven, acércate Fíjate Una sorpresa Las estanterías serán todas De mármol El suelo de la ducha Tiene que estar un poco más hundido ¿Qué representa esto? Un baño Solo para ti Ocho metros cuadrados Un vino de Giuseppe ¿Qué harás? ¿Qué? Bueno Tendrás tu propio baño ¿O es que prefieres cruzar cada mañana por nuestro dormitorio? Un baño para el cuarto de invitados Un baño para el cuarto de invitados ¿Queréis mudaros aquí? A la mierda, a las reformas y vosotros Mira Por el amor de Dios Tu madre y yo queremos ser felices ¿Ese es un crimen? ¿Y qué pasa conmigo? Tesoro Aún no está decidido Verás, es que nosotros Aquí hay mejores colegios Podrás tener nuevos amigos Y justo en la esquina hay un gimnasio ¿También tengo que cambiar de colegio? Ni hablar Antes me suicido Saskia Creía que habías hablado con ella Sí, sobre la boda Pero no sobre el tránsito ¿Y por qué no? ¿Por qué no le dices sin tapujos lo que pasa? Lo siento, es culpa mía Será mejor que me quede con ella a solas ¿A solas? ¿Qué quieres decir? ¿Que nos vamos a casa? ¿A casa? Saskia Pero si acabas de llegar ¿Qué estás diciendo? Tu hija me pone perdido el suelo Y tú, tú le sigues la corriente No puede ser Robert me duele tanto como a ti Pero mira, es lo más importante Te lo he dicho siempre Lo entiendes, ¿verdad? ¿Por qué siempre es todo tan complicado? Siempre dices que soy lo más importante del mundo Pero cariño Claro que lo eres Y que jamás me cambiarías por ningún hombre de este planeta ¿Puedes ayudarme? ¿Qué? Mira ¿Sabes qué? Cocinaré algo para las dos Y luego hablamos con calma, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Antes siempre querías tener un papá ¡Pero no este! ¿Por qué no? Robert se esfuerza mucho ¿Por qué? Porque yo ya tengo un padre Ya tengo uno Por favor, mira Si ni siquiera le conoces Intenta entenderme También tú Es que no puedo pensar un poco en mí Desde que naciste Toda mi vida Ha girado exclusivamente En torno a ti Y Robert Él... Él tiene estilo Construye casas preciosas Y me hace reír Cariño, por fin me he enamorado Danos una oportunidad Y Jul, tu amiga Cada dos días Tiene un nuevo padre Y eso tú no has tenido que soportarlo Mierda Tengo razón Pronto te irás De tres de los puentes ¿Qué voy a hacer tú? Vaca Múnica es fabuloso Créeme Te divertirás mucho He vivido allí mucho tiempo Mira Ya basta Abre Mira Marrakech Marrakech ¡Buenüss! ¡Buenos días! Cierto ¡Buenos días! ¡Gracias! Efect 45 No, no, no. Mira. Querida mamá, no te preocupes por mí. Volveré dentro de unos días. Te quiero. Mira. ¿Qué? ¿Sasi? ¿Qué le pasa a Mira? ¿Cómo? ¿Con una mochila? Claro. ¿Y Joel no sabrá dónde puede haber ido Mira? ¿Ningún SMS? ¿No ha llamado nada? Sí. No, no. Sí, lo sé. Sí, no le importa. Muchas gracias. Gracias. ¡Sasi! ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis peleado? Vaya, ¿qué llevas puesto? Es el nuevo look de mi novia me pone de los nervios. ¿Sabes a dónde ha podido ir? No. ¿Lleva dinero? Buena pregunta. Voy a ver. ¿Diga? Ah, eres tú. ¿Puede que esté con tu madre? Siempre me dices que le tiene mucho cariño, ¿no? Robert, mi madre, vive en Tenerife. Bueno, solo intentaba darte ideas. No, sí, te lo agradezco. No. Sí, yo también. Bueno, sí, hasta luego. Adiós. No puede ser. Es una niña espabillada. Oye, ¿dónde está mi tarjeta de crédito? Pero bueno, ¿es que se ha vuelto loca o qué? Sassi, el teléfono. ¿Pero dónde te has metido? ¿Sassi? ¿No piensas contestar? ¿Qué sucede? Ha comprado un billete. ¿Un qué? Un billete de avión. Lo compra ella cuando va a ver a su abuela. ¿A Tenerife? No. A Marrakech. Está buscando a su padre. Me volveré loca. ¿Cómo ha podido hacerme esto? ¡Qué buena noticia! Bien, gracias. Hasta otra. Bueno, el siguiente avión es a las 11 y 5 y estamos a tiempo de cogerlo. ¿Él tiene una foto de la niña? Quiero decir, ¿sabe cómo es? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué haré con esto? En el desierto de noche también hace frío. Te pregunto sencillamente si la reconocerá cuando la tenga delante. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? No sabe ni siquiera que existe. Vamos. Sassy, no te entiendo. Escucha, ¿no crees que Amin tenía derecho a saber que había sido padre? Pero, ¿cómo? Fue todo muy complicado. Él y yo en la misma empresa. Y para colmo, su padre era el dueño. Sassy, te quiero. Arranca. Lo que me gusta es que contigo nunca me aburre. ¿A dónde vas? Esto es una fábrica. No hay nada que ver. Disculpe, no se te ha perdido nada. Largo. Me gustaría... No deberías estar aquí. Vamos, vete. No pienso repetírtelo. ¿Estás sorda o qué? Yalda, Yalda. ¿Qué? ¿Sabe ya algo la policía de Marrakech? Hablan y hablan y llaman y llaman. Y un tal señor Hajime está dirigiendo la búsqueda en Marrakech. ¿Sabes lo grande que es esa ciudad? Solo tienes que confiar en tu suerte. Seguro que la encuentras. ¿Qué? Eh. Créeme. Las bailarinas como tú siempre caen de pie. Bien. Adiós. Adiós. Te llamaré cuando llegue. ¿Sí? ¡Gracias! ¿Sabes qué? Que vendrá. Seguro. Y entonces dirá, doy gracias a Allah. Llevo toda la vida esperándote. No, qué bobada. Dirá, te he echado mucho de menos. Siento menos. Hay que parar la producción de inmediato. ¿El 25% dices? Está calculado. El material salió casi regalado. Ah, es lo que pensaba. Apostemos de una vez por todas por la máxima calidad. ¿Qué pretendes? ¿Enseñarle a la montaña por dónde se pone el sol? Vamos a seguir produciéndola. ¿A la montaña? ¿Pero qué dices? Somos una pequeña barca de pescadores en el océano. Y si seguimos el rumbo de los asiáticos, nos harán zozobrar con sus sueldos irrisorios. No hay más que hablar, hijo mío. Bien. Señor Baca, ha olvidado su cartera. Gracias. De nada. Dígale a mi padre que vuelvo en servicio. Eso es. Gracias. ¿Te has hecho daño? ¿Te has hecho daño? ¿Te duele algo? Hola. Necesito que venga un médico. ¿Un médico? No, por favor, no necesito eso. Un momento. ¿Estás segura? ¿No te duele nada? No, nada. Vale. Está solucionado. Te ayudaré. Hemos tenido suerte, ¿eh? Bueno, la próxima vez miras a la izquierda y luego a la derecha, ¿vale? Hasta otra. Oiga, espere. ¡Ay, mi muñeca! Me duele. Me habré apoyado en ella. Bueno, pues entonces te llevaré al médico. Vamos, sube. Dame tu mochila. Te llamas Miran. ¿Y eres de Múnich? Estuve viviendo allí. ¿Y estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Ah, ¿qué? ¿Dónde están? Están en el hotel. ¿En el hotel? Hola. Buenos días. ¿Me acompañas, por favor? ¿A dónde? A ver al médico que esté libre. Te espero aquí. Ven conmigo. Verá usted, creo que mi muñeca ya está bien. Ya está curada. Curada del todo. De acuerdo. En serio, de verdad, ya no me duele nada. Bien. Entonces llamaremos a tus padres para que vengan a recogerte. Es que mis padres... Mis padres no pueden venir a buscarme porque... ¿Por qué? Porque... Están reunidos con gente importante. Además... Además, yo sola me las apaño a la mar de bien. ¿Te duele la barriga? Sí. La barriga... Estoy un poco mareada. Tengo que beber algo. Hace calor. Está bien. Vamos. Este es mucho mejor que los marroquíes de Múnich que le gustan a mi madre. Aquí está mucho más bueno. ¿Quién sabe? ¿En serio? ¿Tienes algo aquí? Qué joven que eres. ¿Me tuteas? Vale, pues tuteame. Joven, ¿eso crees? Gracias. Gracias por el piropo. Supongo que viniendo de ti es todo un elogio. Pero creo que podría ser tu padre. ¿Diga? Sí. No, 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 no. Enseguida estoy allí. Lo siento, he tenido el imprevisto. Dentro de media hora estaré allí. Sí, sí. No hay problema. Tengo que ir a la estación. Si no terminan el trabajo, devolverán la mercancía. Pero tengo algo muy urgente que preguntarte. ¿No te gustan los tomates? Pues ya tenemos algo en común. ¿Y tú estás...? Me refiero a si tienes esposa. Una pregunta verdaderamente vital. Garzón, la edición, si bucleo. ¿Eso es un sí o un no? Ha sido una charla muy amena. ¿Sí o no? Vamos a ver, señorita indiscreta. ¿Hijos? ¿Tienes hijos? ¿Te puedo preguntar algo yo a ti? ¿Estás haciendo puntos para entrar en el servicio secreto o investigas para la revista del colegio sobre el tema La diferencia entre los hombres marroquíes y alemanes? Dime, ¿dónde se alojan tus padres? Eh, mis padres... En el Hotel Palace. Se alojan en el Hotel Palace. Estoy convencido de que tus padres te buscan. No, seguro que no. Porque... lo cierto es... la verdad es que... la verdad es que no tengo padre. Solo una madre y... ¿Solo? Oye, qué envidia me das. Mi madre... desapareció de mi vida cuando tenía cinco años. En fin, mira a la alemana. Cuídate. Me ha sido un placer conocerte. Ah, y diviértete mucho en Marrakech. Jolín, mamá. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Amin Baka. Rumanon 21. Es su dirección perfecta. Vamos. Vaya un poco más rápido. Gracias. Toma, procurad encontrarlo. Luego traedlo hasta aquí. ¿Señor Jajim? Sí. ¿Usted es de Alemania? Sí. Conozco su país. Verá, pasé toda mi infancia en Baviera. Mis padres trabajan en Alemania. Bien. Qué bien. Estoy buscando a mi hija. Se llama Mira. La policía alemana me ha dicho que podía acudir a usted. Su hija es una belleza. ¿Sabe dónde puede estar? ¿Y están buscando a este hombre? Sí. Amin Baka. ¿Ha podido usted localizar a ese señor? Puede que haya ido a verlo. Sí, verá. No es tan fácil, señora. Aquí en Marruecos hay muchos hombres que se llaman Amin. Incluso Amin Baka. No se ponga triste. Puede que el ordenador nos ayude. Acompáñeme. ¿Diga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Saskia Schiller? ¿Y busca a quién? Gracias. Padre, ¿puedes acercarte a la estación de tren? ¿Hay problemas con la aduana? No, ahora mismo. Yo no puedo. ¿Y cómo va vestida? Todo esto ya lo he dicho en Alemania. Lleva una camiseta rosa de un tejido mezclado de seda y lana. Y también una mochila con un osito cosido. Le da mucha vergüenza. Pero se lo regaló mi madre. Debe de ser así de grande. ¿Me permite? ¿Saskia? Apenas has cambiado. Sí, tú también estás igual. ¿Es tu hija? Sí. ¿La has visto? ¿Conoces a Mira? ¿Has hablado con ella? ¿Dónde está? Ha ido a verte. A mí, te lo ruego, ¿dónde está mi hija? ¿Es esta tu maleta? Está en el Hotel Palace. ¡Oigan! Disculpe. ¿No habrá visto a esta niña? No. Saskia, ¿qué está haciendo tu hija sola en Marrakech? Saskia, no has respondido a mi pregunta. Disculpe, ¿no habrán visto a esta niña? No. No. Gracias. ¡Mira! ¡Mira! Oh, perdona. Ven, Iremos por allí. Disculpe, no habrá visto a esta niña. No. Saskia, ¿puedes contarme qué está haciendo aquí sola? Te busca a ti. ¿A mí? Saskia. ¿Por qué? Saskia. ¿Por qué? Porque tú eres su padre. Amin, lo siento, pero... Siento que te hayas enterado así. Pero estaba sometida a una gran presión. No supe hacer frente a aquel conflicto. Por eso no pude decírtelo. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pista? No, aquí no está. Bien. Lo siento. La encontraremos. Ven. No, lo siento. No. Tienes. Tienes. No. Tienes. 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 Eso, por favor. ¿Y las galletas? ¿Está bien así? Bien. Gracias. Adiós. ¡Qué peludo eres! Acércate, no te haré daño. Solo me quieres por mi galleta. Pues gracias. Quédese la vuelta. Gracias. ¿Y lo tienes? Vete. ¡Cállate, cállate! Gracias por ver el video. ¿Otra vez tú? ¿Me buscas para robarme otra galleta? Seguro que no era tu intención. Tú tampoco sabes qué hacer ni a dónde ir, ¿verdad? Eres una lapa. Esta ciudad es muy grande. Y hay mucha gente. ¿Qué pasa si tropieza con quien no debe? Amin, no nos quedemos de brazos cruzados. Vayamos hasta tu fábrica, la conoce. Puede que haya ido hasta allí otra vez. Amin, di algo. Háblame. Amin, me muero de miedo. Por favor, no lo empeores. Dime, ¿has odiado a alguien? Me obligué a odiarte. Lo eras todo para mí. Fuiste mi primer gran amor. Y entonces encuentro aquella carta. Nadie en la vida me ha hecho tanto daño. Amin, éramos jóvenes y... Tú me la robaste. A mi única hija. Y no pude ver cómo daba sus primeros pasos. Su primera sonrisa. No tenías derecho a hacerlo. Ninguna madre tiene derecho a hacerlo. Amin, en esa época no estábamos solos. Fue... ¿Ah, sí? Qué sorpresa. ¿Cuántos amantes tenías? ¿Con cuántos hombres estabas jugando? Para que de un día para otro me abandonaras. De acuerdo. Puede que yo fuera joven. Ingenuo. Pero tú... Tú fuiste muy cruel. ¿Cruel? Yo... ¿Tú qué sabrás? No tienes la menor idea. Espera. Espera. No te vayas. Déjame. Solo podemos encontrarla juntos. Tú y yo. Tienes razón. Puede que esté esperándome en la oficina. Vayamos a la fábrica. Vamos. Solo dime por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué me busca ahora? Quiere conocer a su padre. Y quiere castigarme. En estos momentos está pasando por una fase muy difícil. He conocido a alguien. Y queremos casarnos. Diría que estamos dando vueltas. ¿Crees que conseguiremos salir de aquí? Voy a volver a preguntar. Lapa, ven. Lapa, a mi lado. ¡Eh, Lapa! Salam Aleikum. ¡Eh, Lapa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! No, no, no. No, 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 no. Tú sí que eres mi héroe. Has sido muy valiente al protegerme. ¿Ha visto a la niña? No, señor. No ha venido. No espera aquí. No la he visto. ¿Robert? Soy yo. Saskia, por fin. Cielo, ¿cómo estás? ¿Has encontrado a tu ex? ¿Sabe dónde está? No, todavía la estamos buscando. ¿Qué? ¿Has preguntado en el banco? ¿Hay más movimientos? Bueno, al principio no querían darme ninguna información. De hecho, desde que hizo la reserva no se han producido más movimientos en la cuenta. Mira no ha vuelto a utilizar tu tarjeta. Comprendo. No lo sé, Robert. Sí, te lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Vale. Te llamaré más tarde. Sí, yo también. Adiós. No sufras. Si Mira aparece por aquí, me avisarán mis compañeros. ¿Vale? Sí, eso significa... Eso significa que nadie la ha visto. Haz el favor de calmarte. Según tú, es hija mía. Pues bien, entonces también es lista. Puede que esté esperándome delante de mi casa. Vamos. Y a Mira no le gusta, ¿no? ¿Quién? ¿Robert? No. Bueno, sí. Quiero mudarme a Múnich con él y eso ha sido el problema que la ha hecho estallar. Amina está allí. Estoy segura, es ella. Para, para, gira a la derecha. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira, mira! ¡Mamá! Cariño, cariño. ¿Cómo has venido hasta aquí? ¿Tú qué crees? He venido nadando. ¡Oh, qué miedo he pasado! Gracias a Dios, ¿estás bien? Sí. ¡Oh, oh! Ven, ven. Hola. Hola. Anda, vete. No, es mío. ¿Qué? ¿Ese bicho pulgoso? Tranquilo, Lapa. Me ha salvado la vida, ¿vale? Vaya, esto parece el paraíso. Gracias a mi abuela. Plantó ella misma todas las plantas. Hola, buen provecho. Gracias. Buenas tardes. Lapa, ven. El perro no entra. Pero, ¿por qué? Mamá, ¿por qué tiene que dormir fuera? Porque lo dice tu padre. Tú querías conocerle. Oh, no. Lapa, ven. Ven, Lapa, ven. ¿Quiénes son esos de ahí fuera? Es mi hermano y su esposa. ¿Trabaja con vosotros en la empresa? No. No se lleva bien con mi padre. ¿Y tú... ¿Vives aquí solo? ¿Qué quieres saber? ¿Si estoy casado? No, con el tema de las mujeres no he tenido mucha suerte. No sé vosotros, pero yo me muero de hambre. Por Dios, cariño, ¿no has comido desde que has llegado? Sí que ha comido. No le gustan los tomates, ¿verdad, Amira? ¿Qué es? Es cuscús. Cocinado como lo hacía mi abuela. Recuerdo que siempre lo cocinabas. ¿Sabes el miedo que he pasado? Iban pisándome los talones, por pelos no me cogen. Y entonces aparece Lapa disparado por la esquina y empieza a ladrar como un loco. Y se han asustado tanto que se han quedado paralizados. Sí, y entonces se ha aprovechado ese momento para salir corriendo y pedir ayuda. Bueno, y la historia con la mujer marroquí... Ya os la he contado. ¿Por qué me miras así? Pues porque... ¿Por qué? Porque estamos aquí sentados como una familia de verdad, ¿no? Lo bonita que puede ser. ¿El qué? ¿La vida? Sí. ¿Y qué ha sido de tu vida? ¿De mi vida? Tengo una pequeña boutique en la ciudad y vendo la ropa que otros diseñan. ¿Por qué? Lo tenías todo. Estabas preparada para ser una gran diseñadora. Pero preferiste dejar la empresa. Dejar tu trabajo. Cortar todos los lazos. Y... Desaparecer de Múnich. ¿Por qué tú seguías en Múnich? Tienes razón. Había alguien que me estaba presionando. Sabía que había otro hombre implicado. Amin. Era tu padre. Es absurdo. Estaba en Marrakech, a dos mil kilómetros de distancia. Le habías escrito una carta, ¿lo recuerdas? Tres días antes de marcharte a Milán a la feria de la moda. ¿Y qué crees tú que hace un padre... ...cuyo primogénito pone por las nubes a Alemania... ...y que no quiere regresar a casa? Pero en la carta ni siquiera te mencionaba. No. Pero puede que tal vez se acordara de sus sentimientos... ...cuando conoció a tu madre. En cualquier caso, llamó a mi jefe y le preguntó... ...con quién tenías contacto. Cogió un vuelo y se plantó en mi casa. ¿En tu casa? ¿En Múnich? Sí. ¿Señorita Schiller? Buenos días. Mohamed Baca, soy el padre de Amin. Casi me da un infarto. Tú estabas en Milán y yo... ...aquel día además estaba hecha un lío. Acababa de enterarme de que esperaba un hijo tuyo. Y entonces aparece tu padre destilando autoridad. Verá, señora Schiller... ...no será la primera alemana que le rompa el corazón a mi hijo. La madre de Amin era muy guapa y alemana como usted. Cuando él tenía cinco años, nos abandonó. ¿Eso te dijo? Lo que voy a decirle se lo diré solo una vez. Si intenta volver a verse con mi hijo o casarse con él, cancelaré este cheque y lo desheredaré de inmediato. Con 18 años superará la ruptura de su primer amor. Pero se lo advierto. Romper conmigo le destrozaría el corazón. Mucha suerte, señora Schiller. Y entonces se fue. Y me dejó sola. Al borde de una caqueta nerviosa. ¿Por qué no me lo contaste nunca? Sé sincero, Amin. ¿Qué hubieras decidido entonces? Lo hubiera mandado al infierno. ¿Hubiera renegado de tu padre para casarte conmigo? Amin, en aquella época, tu padre significaba muchísimo para ti. ¿Y qué? ¿Cómo fuiste capaz? Desaparecer de mi vida sin decirme una palabra. Saskia. Fíjate. Un rayo de sol y ya bailan los pájaros. Ya no se trataba solamente de ti y de mí. Estaba embarazada. Tenía que analizarlo con calma. ¿A dónde fuiste? Removí cielo y tierra en Múnich buscándote. Me fui a Florencia, a casa de mi hermano. Italia. Algo hay que reconocerle a mi padre. Es un buen hombre de negocios. Te tienta con 50.000 dólares y tú... tú te marchas. Bueno, si eso es lo que crees. Estoy cansada. Voy a descansar un rato. Buenas noches, Amin. Buenas noches, Amin. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Estoy en Marrakech. Buenos días. Gracias. Empezá, Chemi. Volveré en cuanto pueda. Le he pedido a mi sobrino que desparasite al perro. A mí. Diga. ¡Oh, Bronny! Buenos días, mamá. Voy a ver qué hace Lapa. Lapa, estás aquí. Hola, soy Mira. Hola. ¿Dónde está Amin? Bueno, quiero decir mi padre. ¿Tu padre? Se lo pide. No os preocupéis. Muy bien. Nos vemos enseguida. Sí, sí. Salam. 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 Amin. Qué pena. Padre, me haría mucho más feliz verte ahí dentro rezando. Más feliz, ¿eh? Verás lo que a ti te hace feliz. No es lo mismo que a mí. Padre, entiendes lo que te estoy diciendo. Ya habéis encontrado a la niña, ¿no? La niña. Esa niña es mi hija. No lo entiendes. Amin. No lo sabía. Escucha, solamente quería protegerte. Quise evitar que mi hijo tuviera que sufrir la misma humillación que yo. ¿Humillación? Te has parado a pensar por un momento. ¿Qué parte de culpa tenías para que mi madre nos abandonara? Era alemana, Amin. Por eso. Para nosotros la familia es el motor de la vida. Pero para ellos, los alemanes no tienen respeto por el matrimonio. Aún no te has dado cuenta de lo solo que estás. Porque te niegas a aprender. Tu mundo cada vez será más pobre porque estás cerrado a lo nuevo y a lo diferente. ¿Cómo te atreves? ¿Que cómo me atrevo? ¿Te falto al respeto? No. Faltar al respeto para mí es actuar a espaldas de tu hijo y destrozarle la vida con dinero. Siempre he sentido admiración por ti. En todo. En todo, padre. Has conseguido muchas cosas. No quiero estar furioso contigo. Contigo no. Por eso me marcharé de nuestra empresa. ¿Qué? ¿Qué harás? Y de tu vida. Eres mi padre. Y por eso, te honraré toda la vida. Pero ya no tenemos nada más que decirnos. Hasta siempre. Adiós. ¡Vamos, vamos! Esperas. ¿Cuándo? Sí, un momento. ¿Quién? El padre de Mira. Te lo contaré cuando vuelva. Sí. Vale, suéltalo. ¿Cuándo sale el próximo avión? ¡Ostras, mamá! La familia de a mí son todos súper majos y... ¿Cuándo sale? A las dos y media. Y la conexión a las cinco. ¿Hay alguno más tarde? A las cuatro y media. Y la conexión a las siete. ¿Qué estás haciendo? ¿Y en los dos aviones hay plazas? ¡Eso es fantástico! Oye, escucha, a mí me ha salido un momento, pero lo primero que le preguntaré cuando vuelva es cuánto se tarda hasta el aeropuerto. Sí, te vuelvo a llamar luego. Gracias, Bronny. Hasta luego. Adiós. No lo dirás en serio, ¿verdad? Primero me ocultas lo de mi padre, desde que nací. ¿Y ahora no vas a dejar que lo conozca? Mira, por favor. ¿Lo ves? Esa familia de ahí. También es mi familia. Es lo que siempre he deseado. Y a mi padre también. Mira, se puede saber qué te ocurre. Tienes que ir al colegio y yo... yo tengo que trabajar. ¿Y qué? Lo fastidias todo siempre. Siempre lo has hecho. Y además, te separaste de papá solo porque era marroquí. Y tú te avergonzabas de eso. Fue por ese motivo, ¿verdad? Oye, ¿por qué no nos lo cuentas? Omar, ¿qué quieres que te diga? Me he enterado de muchas cosas de nuestro padre de la noche a la mañana. Ya te lo contaré. Mira, esto es absurdo. Ven aquí, a mi lado. Sí, la pato también. El tiempo que pasé con tu padre fue maravilloso. Siempre pensaba que todos me miraban cuando salí a la calle. Estaba resplandeciente. Estaba tan enamorada. Pero llegó el día en que esa felicidad desapareció. Y entonces el amor se desvanece. Qué chorrada. Robert puede llegar a ser repugnante. Y aún así quieres casarte con él. Mira, ya basta. No se trataba solo de mí y de tu padre. Las cosas eran más complicadas. Te lo contaré en otro momento, ¿vale? Cuando estemos tranquilas. Buenos días. Aquí huele a tomillo fresco y a discusión. ¿Puede ser? ¿Qué hace aquí el perro? Está desparasitado. Por las mañanas solo tengo arte y música, pero mamá quiere que volvamos a casa. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. No puedes hacerlo. Te odio. Mira, te lo ruego. Puede que tenga citas importantes en Alemania. ¿No? Saskia, os enseñaré Marrakech y los alrededores y os vais pasado mañana. Sí, mamá. Por favor, no hagas lo de siempre. Esta es la parte moderna de Marrakech. Dos caras de la misma ciudad. Un contraste bastante fuerte, ¿no te parece? Es brutal, pero me gusta mucho. Oye, ¿te gustan los caballos? ¿Los caballos? Me encantan. Siempre he querido aprender a montar, pero nunca he podido. ¿Por qué? Por nada. ¿Sí? Ah, Robert. Ven. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Habla un poco más fuerte? No, me siento muy solo. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas nunca? Oh, Robert. No tienes ni idea de lo complicado que es todo esto. Pero estamos bien. Volveremos pasado mañana. ¿Pasado mañana? ¿Qué estás haciendo en Marrakech? ¿Desenterrar fantasmas? ¿Has conseguido por lo menos convencer a Mira? Oh, Robert. Mira, quiere conocer a su padre y tiene mi respaldo. No, no hace conmigo lo que quiere. No sea ridículo. Robert, ya basta, de verdad. No es tan sencillo. Oye, papá. Eso suena bien. ¿Qué tomarán? Sí, tráiganos tres tés y un surtido de pastas, por favor. Sí, señor. Enseguida. ¿Sabías que mamá quiere casarse? Sí. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que no encajan. Es un mezquino. Y además es muy vanidoso. Apuesto a que todos los días se mira mil veces al espejo para ver si sigue siendo guapo. Eso no es ningún pecado, ¿no? Yo más bien diría que es un error. ¿Y sabes qué es lo peor? Mamá quiere ir con él a muy... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Molesto? ¿Te has comprado algo bonito? Ah, sí. ¿Puedo? Sí. Fantástica calidad. Y el color. Siempre has tenido buen gusto. Me apetecía un vestido de tirantes. No sé si te acuerdas de aquella chaqueta entallada que nos diseñaste. Mi padre ha ganado mucho dinero con ella. ¿Sabes qué? Mira, tu madre tiene mucho talento. Oh, tiene buena pinta. ¿Para ti o para mí? ¿Qué? Bueno, a tu madre no le gusta la venta. ¿Cierto? Como un prado verde al borde del desierto. Eva, es más bien... lluvia después de un tórrido día. No, no, no. Un momento. Un momento. Un abundante manantial después de una larga caminata. Ya sé, como... Mamá comprará una montaña de sida y nos quedaremos aquí. Estáis como cabra. Parece de otra época. Es fantástico, ¿eh? El arte ecuestre aquí tiene mucha tradición. Tienes que volver en junio. Se celebran unas fiestas tradicionales muy especiales. Es mágico. Como las mil y una noches. Pues no puedo perdérmelo. ¿Puedo...? Mamá, ¿lo has visto? Esto es genial. A mí... No me la quites. No temas. ¿Eres feliz? Más feliz que nunca. ¿Qué he hecho para merecer esto? No temas. Ni... 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 ¡Qué bueno estaba! Creo que voy a reventar. Y mi trasero también Muy gracioso Bueno, has sido tú quien ha querido ir en burro Eh, Lapa, ¿qué has encontrado? Enséñamelo Es feliz Muy feliz Oh, una piedra muy bonita Eres un perro listo Dios mío, ¿qué es eso? Un butus ¿Qué es un butus? ¿Qué es un butus? Un escorpión ¿Aquí hay escorpiones? Me encuentro mal Ven aquí, ven aquí Mira, hay que llamar a una ambulancia ¿Ahora qué hacemos? Me he dejado el móvil en el coche Usa el mío Amin, ese butus es mortal No hay cobertura ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Todo esto es culpa tuya Husan Sí La cabaña de barro está 15 minutos de aquí ¿Todavía vive el curandero? Bien Prepara mi caballo Sí, señor ¿Es un hospital? No Amin Cálmate de una vez Confía en mí Ya está Con cuidado Gracias Gracias Amin Amin ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es un curandero respetado en la zona Nuestra hija está en buenas manos Siéntate ahí Shukran Shukran ¿Qué? Ha estabilizado la circulación de mira Ahora está durmiendo Hay que esperar hasta que remita la fiebre ¿No hay antídotos para eso? No, no hay antídotos No con este escorpión Pero confía en él No con este escorpión No con este escorpión No con este escorpión No con este escorpión Ya no tiene fiebre, gracias a Dios. He sido injusta. Te pido perdón. La quieres mucho. Y eso me hace muy feliz. Te pido perdón. Me ha desaparecido el bolso. Lo tengo yo. Ah, gracias. Amin, el taxi está aquí. Gracias, Omar. ¿Ya está aquí? Sí. Tengo la chaqueta arriba. Saskia, no te estreses. Hay tiempo de sobra. Sí, vale. ¡Mierda! La pa ha destrozado mi zapato. Bueno, quien quiere tener una fiera tiene que poder vivir con ella. Ven, te ayudaré. Listo, aguantarás de Alemania. ¿Cuándo volveremos a vernos? Verás, cariño, los... Los reencuentros conllevan también despedidas. Y tras una despedida siempre hay un reencuentro. ¿Pero cuándo? Será cuando tu madre quiera. Pero estamos agradecidos de que te hayas recuperado. Y es que con los escorpiones no se juega. Pórtate bien, Lapa. Bueno, cuidaos. Venid a vernos cuando queráis. Siempre seréis bienvenidas. No lo dudo. Hemos estado muy a gusto. Bien. Buen viaje. Gracias. ¿No prefieres que os acompañe? No. Detestas las estaciones de tren y los aeropuertos. ¿Aún lo recuerdas? Sí. Cuidaremos de él. Hasta pronto. En fin. Ha sido todo tan... Ahora mismo no sé qué daré. Regálame una sonrisa. Eso me bastará. Bueno. Por favor, cuídate. Ah, sí. Que vaya bien la boda. ¿Qué? Me refiero a tu boda. Ah, sí, claro. Sí. Ya te llamaré. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Me refiero a tu boda. Robert, ¿qué dices? No, no entiendo una palabra. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No tengo mi chaqueta. ¡Mamá! Espera un momento. Mi ángel me pregunta algo con mucha ternura. ¡Tesoro! ¿Qué pasa? Te has dejado mi chaqueta en casa de papá. Me doy por satisfecha de haber cogido la mía. Hola, amor mío. Robert, hola. ¿Puede ayudarme alguien con las maletas? Eh, no pongas esa cara. No pongo ninguna. Ese es el novio de mamá y mi auténtico padre. Es solo mío. Ah, ya. No son tan bonitas como tú, pero he pensado que seguramente te gustarían. Son preciosas. Y huelen tan bien. Bueno, mucho mejor que las meteduras de pata que no dejo de hacer últimamente, pero mejoraré. Te lo prometo. Fantástico. ¿Faltan muchas cajas? Al menos diez. Ya. Cuidado del arbusto. Sí, sí. Debo de estar loca, totalmente loca. Oh, cuidado. Es la butaca de mi madre. Disculpen, ¿qué es eso? Es una butaca. Cielo. Perdona, pero ese monstruo de allí fuera. Era así, esa butaca roja tan fea y vieja. ¿Pretendes meterla en mi casa? Era la butaca preferida de mi madre. A mi madre le encantaba sentarse ahí. Sí, ya se nota. Da igual. Me encanta la butaca. La butaca la pondremos en un lugar privilegiado, ¿vale? Cielo. Todo irá bien. Ven. Ven aquí. Vale. Tengo que enseñar el musical. Mañana lo representamos en el cole. El concierto se colgará en internet. Te mandaré el link. Mi mamá está tan pesada. Cambia de humor como una veleta. Y a eso tienes que sumarle mi pubertad. No es culpa de mamá. Los traslados son pesados. ¿Vale? Mira, tengo trabajo. Tengo que desconectar. Hablamos esta noche, ¿de acuerdo? Vale. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Buenos días, padre. Toma. Para ti. En los últimos días a mí no consigo quitarme de la cabeza varias cuestiones. Nacemos como seres humanos. Ese es nuestro destino. Pero vivir como seres humanos, eso es un arte. ¿Qué es esto? Un cheque. Lo expedí a nombre de la señora Schiller hace 15 años. Pero, en fin, las mujeres alemanas son orgullosas. Me lo devolvió por correo días después. ¿Te lo devolvió? Sí. A mí, a ningún padre que se precie le gusta imaginar que su hijo le dejará atrás. Pero ha llegado mi hora. Yo dejaré la empresa, no tú. Notarialmente está todo arreglado, ya lo verás. A partir de ahora, tú eres el jefe. Y yo me dedicaré a viajar. Mucha suerte, hijo. Padre, ¿qué quieres decirme? Inshallah. Padre. Padre. Gracias. Gracias. Mirá, mi hija. ¿Qué cosa? Mirá. Espera, espera. También quiero verlo. Fijaos, esa de allí es, mira. Está en Alemania, está cantando en Alemania. No está mal. Genial. Qué guapa es ti. Está en Alemania, está en Alemania, está en Alemania. Está bien, ¿eh? Vuestra prima es una estrella. Sí. ¿La reconoces? Genial, ¿no? Puedes estar orgulloso de mí. Lo sé. ¿Aquí? Déjate sorprender. Gracias. Ya. ¿Aquí? Bueno, tienes que imaginarte lo decorado para la ocasión Todo lleno de flores Aquí hay espacio para respirar, los baños están al lado Es perfecto, ¿no crees? ¿Y dónde bailaremos? ¿Bailar para qué? Les dejo para que puedan hablarlo Volveré más tarde para comentar el tema del banquete Necesito saberlo cuanto antes Sí La cocina de aquí es estupenda ¿Y sabes qué es lo mejor? Que me dan unas condiciones extraordinarias ¿Y qué? Verás, es que una boda sin baile es como... Es como un matrimonio sin sexo ¿Como un matrimonio? Pues qué bien Creía que te haría ilusión Pero desde que has estado fuera ¿Quieres uno? ¿De qué son? Pues de menta ¿Cuánto hace que nos conocemos? Odio la menta ¿Tanto cuesta acordarse? Cielo Desde que he estado fuera Sí, tienes razón ¿Sabes lo que me pregunto últimamente? ¿El qué? Sin mi deseo De enamorarme A veces ha sido más fuerte Que mis sentimientos por ti Ya no es como era Tengo razón Pero hazme un favor Y no me lo preguntes ni una vez Te lo ruego ¿El qué? Sí Podemos seguir siendo amigos Aunque si me lo preguntaras La respuesta sería que sí Eres maravilloso Sí, mira Increíble, papá No te lo vas a creer Dime que no os mudáis Eso es una gran noticia ¿Esta? Genial Terrible, ¿verdad? Bueno, llevo mil años viviendo sola con Mira ¿Y he sido infeliz alguna vez? En absoluto Solo el 99% Pero si tú también vives sola Sí Por eso Lapas, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me das estos sustos? Los dos te hemos traído una cosa Él y yo ¿Qué? Ah, sí Toca esto Oh, qué tacto tan bueno La mejor seda Estoy cambiando el surtido de telas de mi empresa Pero me sigue faltando la guinda ¿Ah, sí? Una persona con talento Una creadora de moda Y por eso he pensado que te preguntaría Si tal vez ¿Qué? Si te apetecería En fin, no sé Sin nosotros ¿Volver juntos? Profesionalmente No es mala idea Con una condición Mira, se queda viviendo conmigo en Alemania Me quedo con mi casa Y segundo Mira, se queda aquí En el colegio Estoy de acuerdo Pero, ¿puedo decir algo? Mira, el colegio ¿Qué es eso? ¿Qué? Aquí ¿Qué? Aquí, aquí, aquí ¿Y quién lo sabía desde el principio? Ven Ven Filmboks Toya Studios Tekst Piotr Dobrzyński Czytał Janusz Kozioł Elginio Elginio Los 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 Los